Grupo Cero Televisión ¡Qué reparable! Nada es irreparable De Vicente Huidobro La muerte que no admite que la sigan La inauguración de la tormenta La primera sonrisa del viento Todo lo que angustia como la eternidad Todo lo que se rompe en el infinito La frase Huyamos juntos Colgando del abismo Y rompiendo los puentes tras de sí Eso es todo Eso es todo Y luego una mirada partida en dos Y un hombre entre la vida y la muerte Porque nadie comprende Deja caer el tiempo por sus largos cabellos Sus cabellos tejidos de melancolía y de recuerdos Sus ojos hermosos amargos como el espacio dicen Nada me importa Nada deseo Viejos astros de las admiraciones Plantas de los encantos que salían de su boca y perfumaban los destinos Espirar desde el vértigo de sus besos pesados de naufragios Y gritar de repente desde la última cumbre Adiós Y entonces alejarse envuelto en una capa de huracanes Huir del pensamiento Dejar atrás la agitación limitada de los hombres Y esconderse en la guarida de los pájaros del silencio Allí donde sólo reinan los mil reflejos de la soledad Qué lindo Huir de sí mismo y de las trampas que nos tienden nuestras propias alas Saltar al vacío Agua Saltar al vacío Huir de sí mismo y de las trampas que nos tienden nuestras propias alas Saltar al vacío del más avanzado promontorio de las quimeras Huir Desenredarse de sus arterias Y huir de sí mismo Huir de sus huesos En el postre de aliento Queda una palabra por nacer enterrada ya en sus ilusiones Dejando apenas una estela de suspiros Y en la última lágrima Hay un ángel que se ahoga Sin ni siquiera pedir socorro No he sido avaro de mi vida No fui avaro de las naves de lumbres No he regateado las descargas de mi corazón Ni la electricidad de mis pupilas Comprendido Habría sido Muy otro Pero no pudo ser ¿Acaso no debió ser? Mi avión Mi avión aterrizó siempre sobre los arretifes Donde aguardaban las manos temblorosas Tendidas a la angustia Y puedo decir Magnífico de orgullo Que muchas veces bajé cargado de ilusiones de pascua Y vacié mis sacos de luz En las faldas de los niños Encanecidos de desaliento Ahora soy un fantasma de invierno Parado en la puerta de los siglos Y puedo volverme y gritar Antes de pasar el umbral Ninguno de vosotros Ha tenido una vida más bella Ni un cielo más hinchado de estrellas Ni tantas auroras de entusiasmo Vertidas por los dioses Ningún labio Conoció más palabras divinas de fiebre Ningún oído Escuchó tales temblores de delirio Ahora soy un fantasma de nieve Un sembrador de escarcha Pero volveré trayendo en la frente El sudor de las nubes Prospernaos vosotros Los que no habéis pisado jamás el horizonte Ahora soy el fantasma que huye vestido de grandeza y de dolor Pero mañana El mañana es mío Será mío otra vez Como el destino inapelable de la luz Como el terciopelo de los besos que mide la eternidad Y un día habrá un pañuelo entre dos estrellas Y será el adiós definitivo Entonces dirán Llevaba en sus ojos La piedra filosofal Y muchos viajeros reconocerán otra vez las huellas pesadas Bajo el faldo de los tesoros astrales Y volverá a dar vueltas el anillo del caos Cumple Cumple tus destinos y los impulsos de las leyes de atracción Sigue la voluntad celeste Y deja alejarse las mariposas Y los barcos Como canastos de luz Hacia los faros del desastre Irreparable No hay nada irreparable ¿De quién? Desde Vicente Humidobro Y está en la 2001-47 Grupo Cero Explica Divide Simplifica Y ama la libertad De pronto Entró la libertad La libertad No tiene nombre No tiene estatuas Ni parientes La libertad Es feroz La libertad Es delicada La libertad Es simplemente La libertad Desde el centro neurálgico de la Moncloa Poetas despiertos En acción Buenas tardes Voy a leer un texto Del libro Del primer tomo De casi una autobiografía De casi un premio Nobel De Miguel Oscar Benaza Se titula Semblanza Del protagonista Uno El protagonista Conversa Explica la mayoría de las veces Simplifica Dos Vive Hace el amor Sueña Padece Como el resto de la población mundial De sentimientos comunes Pero las reacciones frente a esos sentimientos comunes Odio Amor Celos Envidia Admiración Rivalidad Agresividad Y todo el resto de sentimientos comunes Son reacciones que se diferencian Podríamos decir Del resto de la humanidad Tres Muchas veces Parece que para él No quiere nada En todas las disciplinas que practica Deja crecer mucha gente a su lado Rodeado de personas que han crecido a su lado Psicoanalistas Poetas Escritores Actores Músicos Médicos En general Odontólogos Psicólogos Empresarios Hombres y mujeres Trabajadores Políticos Periodistas Futbolistas Él Se siente feliz Crece Con los que crecen Y además Más ayuda a poder crecer A los que aún No pueden del todo Con el mismo interés Sean hombres o mujeres Porque el día de mañana Crecerán Y él Así lo explica Crecerá con ellos Un día Decidirá morir Seguramente Pero mientras tanto El crecimiento de los jóvenes Le rejuvenece Tal vez en este sesgo Aparece en el personaje Rasgo de egoísmo No sólo ayuda a los jóvenes a crecer A amar A producir dinero Sino Fundamentalmente Porque él Se cura Y rejuvenece En esas realizaciones Cuatro Su envidia Casi inexistente Y sus celos Muy elaborados Hacen que ni siquiera Se pregunte De dónde saca Tanta energía Y cuando habla de eso Atribuye toda su energía A las conversaciones Es decir Las mujeres y hombres Niños Jóvenes Y viejos Que conversan con él Cinco Gran consideración Por las personas De su entorno Más o menos cercanos Más o menos lejanos Sobre todo Por aquellas personas Que junto a él Lucharon Para que la salud Y la educación La cultura El arte En general La poesía Lleguen A la mayor cantidad De gente posible Y siente Gran alegría Y admiración Por aquellos Que han decidido Entregar Gran parte De sus vidas Para que la práctica Psicoanalítica Sea aceptada Por los medios De difusión Y la medicina Como un tratamiento Eficaz Para todas Aquellas Enfermedades Psicosomáticas Neurosis Angustia Depresión Que sólo Pueden curarse Definitivamente Con el psicoanálisis Y también Un amor especial A los que tratamos Demostrar Con mucha claridad Y valentía Que toda enfermedad grave A veces muy grave Glioblastoma Esclerosis múltiple O En placas Cáncer Sida Enfermedades Del colágeno Obesidad Incontrolable O bien La anorexia Entre otras Son en todos Los casos Producidas Por una depresión Que el sujeto A veces Ni siquiera Percibe Sino cuando Se instala La enfermedad Ahora Orgánica Seis La cultura Al pueblo Para el protagonista No quiere decir Que el pueblo Silenciosamente Este ahí Esperando Que la cultura Le llegue Desde los cultos Porque de esa manera Se reduce El inmenso poder De los pueblos A expresar En voz Relativamente baja Si le gusta O no le gusta Esta obra Este espectáculo Musical La poesía Que generalmente Eligen Los cultos Las películas Que se eligen Por el dinero Que costó Realizarla La cultura Al pueblo Quiere decir Que el pueblo Tiene el derecho Y algo De obligación De participar Activamente En todos Los procesos Culturales De cualquier Índole Pongamos el ejemplo Más difícil La poesía La historia De la poesía Los grandes poetas Que poblaron La humanidad De humanidad No están En ninguna Cabeza En ningún Corazón Todo eso Está en los libros En las producciones Sociales En los museos En los productos Artísticos Y culturales Que han Sobrevivido Al tiempo A la guerra A la maldad Y por qué no decirlo A las dictaduras Es decir Que todo Este Que todo Este al alcance De todos Y si esto No fuera así Ese sería El primer paso Poner al alcance De toda la humanidad Los bienes Y productos Que pertenecen A toda la humanidad Si nos dedicamos A distribuir De la manera Más equitativa Posible El mundo En general El pueblo Saldría De ese letargo Generalmente Producido Por los discursos Familiares Y escolares Universitarios Y los modelos Ideológicos Del estado Que explican Fundamentalmente Su mala Y escasa Distribución Para participar Activamente En las producciones Sociales Salud Educación El conjunto General de las artes Y la poesía Alcanzaría Lo que tantos Grandes poetas Y científicos Han ambicionado La poesía Debe ser hecha Por todos Y todos Deben apropiarse De la poesía Y eso Solo eso Cambiaría El destino De toda la humanidad El empecinamiento La terquedad Son peores En el juego O en el amor Ni amante Ni jugador La mayoría De las veces Deben enamorarse Exageradamente De ningún juego De ninguna mujer A veces Es necesario Abandonar Precisamente Ese juego Que tanto me dio ¿Para qué? Para seguir ganando Para seguir gozando Tengo que alejarme Algo Precisamente De esa mujer Que tanto Me hizo gozar En el juego Como en el amor Es muy difícil Sustituir A veces Puede producir Mucho dolor Pero las sustituciones La gran mayoría De las veces Producen En el sujeto Que se anima A sustituir Una alegría Tan importante Que el dolor Ni siquiera Se recuerda O se sueña Muchas gracias En un planeta De otra galaxia A millones de años Luz de la Tierra Dos Seres De dicho planeta Conversan ¿Y cuál es mi tarea Entonces? Lo que te digo Esta vez Te toca recolectar La mayor cantidad De fenómenos Enumerándolos Sin modificarlos No entiendo No seas mentiroso No has entendido mucho Te estás mintiendo No creas Mira lo que Mira Lo que entendí Es que tengo que ir A la Tierra Y enviar datos Sin tocar a los terráqueos Y sobre todo Sin querer cambiar Sus vidas Estudiar Traer la mayor cantidad De datos posibles Para que tú Y tus sabios Decidan Si se les puede dar A los terráqueos Una nueva posibilidad O directamente Hay que hacer Desaparecer la Tierra Hoy tu fantasía Te ha llevado muy lejos Estudiarlos Para ver si es posible Establecer algún vínculo Con los terráqueos Y yo ¿Qué forma voy a tener En la Tierra? Angelito mío Esta vez Serás un jugador De 60 años Y tendrás la posibilidad De ser hombre o mujer Según te convenga Es decir Que voy a ser De carne y hueso Exactamente Como los terráqueos Que Y también tendré Sentimientos Como ellos Y angustia Y esas cosas Otros sabios Dicen Que a lo mejor No es necesario Yo pienso Que tendrás sentimientos Lo que no sé Es cómo te comportarás Sintiendo sentimientos humanos No sé No sé Todo esto Me pone en tensión Eso es lo que les pasa A los humanos Están todo el día Y toda la noche Tensionados Y esto llega a ser Muy fuerte Porque la mayoría De los terráqueos Se mueren Alrededor de los 80 años Debido a la tensión Ah Ahora entiendo Si viven Solo 80 años Casi no sirven Para nada Les salió El amigo Invisible Si viven Son 80 años No se escuchan Casi Casi No se escuchan Claro Porque ahí empieza La verdadera Ah sí La verdadera producción Hola Buenas Del libro El profesional Diálogos En la página 75 Un diálogo Número 76 Que se llama La libertad Y el tiempo Tener horarios Para desayunar Comer y cenar Me parece bien Hasta para dormir Todos los amores Que se ponen horarios En general Fracasan Leer Leer Escribir Pintar Bajo el yugo De un horario Terminan desuniéndose De nosotros Y nos abandonarán El tiempo del reloj No se parece en nada Al tiempo del sujeto Para Pero es el sujeto El que se encadena El tiempo Se la pasa sufriendo Todo el tiempo Y cuando deja de sufrir No lo hace para gozar Sino para reponer fuerza Para volver a sufrir No es un trabajador Es un esclavo Aunque sea un trabajador Los sistemas actuales De producción Se aprovechan De esta enfermedad Del hombre El hombre actual No quiere luchar Ni por la libertad Ni por ninguna otra cosa Le gusta el lugar Donde está La idea de cambiarlo Enloquece Y entonces dice Cambiar es peligroso Los cambios Muchas veces Toman el camino Del mal Y ya no se puede Ni dormir Mire señor Prefiero la esclavitud Y el maltrato Pero le puedo asegurar Que esta noche Dormiré tranquilo Toda la noche Esta manera De pensar Y vivir Produce en el hombre Graves enfermedades Y acorta la vida No reivindica Nunca nada No es un trabajador Es un esclavo Se conforma Con lo que le dan Aunque sea poco Y se somete A todos los vicios Y defectos De quien lo esclaviza Y lo verdaderamente Terrible Es que el hombre Aprendió a gozar De sus cadenas Ama con intensidad Sus cadenas Y cuando se lo hago notar Él me dice Ya lo sé Pero vivimos En tiempos muy difíciles Más adelante Tal vez sea necesario Luchar por mi libertad Ahí seguramente Lucharé Y para decir algo A lo mejor La libertad No puede esperarlo El impacto Produjo un silencio Luego me dijo Usted quiere asustarme Y lo ha conseguido Pero igual Me quedaré aquí Tratando de modalizar La frase anterior Tal vez para usted Sea lo mejor Pero yo lo seguiría pensando Las cosas buenas Muchas veces No son para todo el mundo ¿Qué está diciendo? Lo mismo que usted dijo Al comenzar la conversación ¿Recuerda? Lo bueno para usted Puede ser malo para mí Sí, recuerdo Hablando de los cambios Y yo le dije Para cerrar El cambio puede ser muy malo Así que mejor Nos quedamos aquí El hombre Muy sorprendido Por mis cambios Durante la conversación Exclamó excitado ¿Pero cómo? ¿Usted dejará de luchar Por la libertad? ¿Quiere que se lo explique? Sí, por favor Así como hemos conversado Lo hice con los mil Mil quinientos habitantes De nuestro pueblo Y todos me dijeron lo mismo Que usted me dijo Y al no haber producido Un solo aliado Que quiera luchar conmigo Cuando usted me hizo Dar cuenta de eso Ahí perdí totalmente El deseo de liberarme Lo compadezco, señor Lo compadezco Y se fue alejando Yo me quedé dormido Y cuando me desperté Ya era un esclavo Qué lindo ¿Cómo estamos, eh? Sí, cómo estamos ¿Veo bien? Voy a cantar Una canción Que son los consejos Para llegar al ejemplo Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos No ames demasiado El puro amor del alba Ni bebas demasiado Del néctar De los labios Ni bebas demasiada Televisión por las noches Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda No te dejes coger Por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones De los pobres Tú tranquilo hombre Que no pasa nada No te dejes engañar Por el amor de una mujer Y mucho menos Por el amor de un hombre Mucho menos Por el amor de un hombre Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Por las dudas Nadie te sirva a ti Ni trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y después Y después Si todo lo bueno No te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso solo Fuerte que desgarre Un verso que desgarre Las fibras de las letras Pero un verso que a ti Te pase por encima Más allá De tu carne Después descansa Después descansa Toca la liga Y canta En extranjero Así cuando ya nadie Pueda comprender Que se nace enteramente Enteramente libre Abierto a la vejez Lo mejor De todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor De todo Es no servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti ¡Bravo! 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 ¡Hola! De la vaca y el moribundo El capítulo dieciocho Tal vez Ya no podamos Volver atrás Dijo la vaca Atronando el espacio Con un mugido sordo Era Espartaco Que volvía a liberarse En ese mugido Eran los muros Del alma Que caían Definitivamente Atravesados Por la verdad Un mugido Un mugido Como de pueblos Cayendo en la cuenta De su miseria Su explotación La vaca No mugió Esta vez Un mugido Que se podría Confundir Livianamente Con un lacónico Comunicado De guerra No La vaca Se surgió Como si la poesía Hubiera encontrado Su verdadero camino Escondiéndome Entre las primeras flores De la primavera Extendido al sol Como aquellos gloriosos años De mi juventud Donde hacer el amor Era hacer la guerra Y donde hacer la guerra Era hacer la vida Porque sin amor Y sin guerra Los tiranos Hubieran terminado Con todas las flores De primavera Y ahora Ya no tendríamos Donde dejarnos caer Para hacer Como que nos escondemos Para esperar el sol Y sin pensar Dije una frase Aunque no pretendía Contestar la frase De la vaca Tal vez Ya ni siquiera Podamos volver Hacia adelante La vaca Claramente confundida Comenzó a bostecerse Y hablar en voz alta Como si fuera El presidente del gobierno Diciéndole a sus conciudadanos No hemos perdido nada El tiempo no ha pasado Yo soy el mismo Y galopaba abierta Como un manantial Llego enloquecida En una transformación Que nadie hubiera esperado En ella Y después de la fiesta De San Valentín Y se movía A toda velocidad Y a toda velocidad Abría la boca Y se tragaba La rabia Y el odio Y la alegría Y la esperanza Y cuando ya no quedaba Entre nosotros Sentimientos Me dijo con sencillez Te amo Soy tuya En esa nada De sentir Pero no tuya En un sentido mezquino Sino amplio Y generoso Soy para ti Pequeño hombre Torturado Por el amor La paradoja De ser arma Y vaca En el mismo momento Que me besas Me quedé varios días Sin contestarle nada Eso sí La besaba Permanentemente Y le daba De comer Yo me montaba Encima de ella Y ella se montaba Encima de mí Y perdíamos Las características De ser A cada instante Y de a poco Fui comprendiendo Sus palabras Y yo también Me liberé Mugiendo Porque ella Me había dicho Para poder Estar juntos Tenemos que ser dos Abiertos Separados Sin sentimientos Ágiles Y sin remordimientos Sin culpa Elia Se dio cuenta De que yo Estaba reflexionando Sonrió Delicada Y pastoril Vaca Muu 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 La voz del tango Desde Málaga La marquesa del tango Elena Trujillo Pero les iba a leer Un poema Ah Que decepción Que decepción Que decepción Que decepción Eh Verdad Bueno Tengo ahí Las letras Dale Las dos No Bueno Bueno Primero Que No 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 Bueno Les adelanto Un poema Más cortito Y así No me voy a usar Del libro Al sur de Europa De Miguel Oscar Menasa Utilizo todo Por la mitad Utilizo todo Por la mitad No conozco Ninguna máquina Totalmente No conozco Ninguna obra Totalmente No conozco Ninguna vida Totalmente Yo también Yo también Me he dejado Llevar Muchas veces Por intuiciones Por grandes titulares De noticias Hubo cosas Que me tocaba vivir Que nunca quise saber De qué trataban Y hubo comidas Exquisitas Que nunca probé Y comidas Que comía Casi todos los días Que nunca quise saber Cómo se hacían Y hubo veces Que me la pasaba Todo el día Cocinando para otros Cuando me tocaba triunfar Triunfaba a medias Y nunca llegué Hasta el fondo De ningún abismo Nunca dejé amarme Hasta el final Y en cuanto a mí Yo la amaba locamente Pero a ratos Y hubo círculos Que rompían sus límites Y cuadrados Que se abrían al mar Y a mí Me parecía todo natural Pero a medias También dudaba De que pudiera ver Un amor Sin barreras Un alma Sin palabras Y de esa amenaza No hay ningún chiste No hay ningún chiste ¿No? Es que yo tengo Los verdes Mira, yo escucho Un chiste Ah, quizás Haz la puerta Es Le dice Le dice Le dice Un hombre A una mujer Dice ¿Me das un beso? Y dice No Y dice ¿Por qué no? Y dice El tango Atenti Pebeta De Celedonio Flores Autor de la letra Cuando estés en la vereda Y te fiche Y te fiche En bacanazo Vos Hacete la chitrula Y no te le echabes Que no mande Que estás lista El primer tiro del lazo Y que por un par de leones Bien planchado Te perdés Cuando vengas Para el centro Camina Junando al suelo Arrastrando los jangullos Y animada la pared Como si ya no tuvieras Ilusiones Ni consuelo Pues si no dicen Los giles Que te has echado A perder Si ves Unos guantes Patitos Rajales A un par De polainas Rajales También A esos Sobre todo De catorce Ojales No le des Bolilla Porque te perdés A esos Bigotitos De catorce Líneas Que en vez de Bigotes Son un esquivel Atei Tipe Veta Seguí mi consejo Que soy Zorro viejo Y te quiero Guido Abajate En la pollera Por donde Nace el tobillo Déjate Crecer el pelo Y un buen Rodete lucir Ponga Trincose De fierro Con remaches Y tornillos Y darlo Vivo Al polvo A la crema Y al carmín Toma leche Con vainillas O chocolate Con churros Aunque estés En el momento Propiamente Del vermú Después Cómprate un bufoso Y cachando El primer turro Por amores Contrariados Le haces perder La salud Si ves Unos guantes Capitos Con rajales A un par De polainas Rajales También A esos Sobre todo Con catorce Ojales No le des Bolivia Porque te perdés A esos Bigotitos Con catorce Líneas Que más Que bigotes Son un espiné Atentí Pemeta Seguí mi consejo Que soy Zorro viejo Y te quiero Bien Compartiendolo todo Amor Tengo un problema No digas Tengo Tenemos Tus problemas Son míos Amor Ok Nuestra secretaria Va a tener Un hijo Nuestro Mi amor ¿Puedes cambiar Tú al bebé? Creí que nunca Me lo pedirías ¿Tú crees Que nos darán Por él Una PS4 Una PSP Una PSP Déjame ver Bueno ¿Me acompañas Mi canción? Claro Soy María Ramo Toc toc ¿Quién es? Soy tu nuevo vecino Soy guapo Musculoso Y actor porno Oh La mujer Abre la puerta Ja ja Caíste Somos los testigos De Jehová Hija del diablo Arrepiente Teremonia Arrepiente Arrepiente Teremonia ¿Me lo traes? Así es ¿Vale? Sueño Y edad Están haciendo fuerzas Ah ¿Quieres hacer eso? ¿Estás rota? No ¿Cuál es? ¿Qué es? Sueño ¿No quieres hacer eso? No De la Soy un llenado, mirarle mi conciencia, me condena a morir. Así es simple y vertiginoso es mi trabajo, cuando muero y no tengo deseos de tener. Soy el amor del amor, puedo arrancar las palabras, después despierto y miro en manos y otras manos. Soy un llenado, mirarle mi conciencia, me condena a morir. Amén. ¡Olé! ¡Bravo! Por aquí piden chistes verdes. Y Laura López manda. Hola, ¿este es el teléfono de ayuda a los alcohólicos? Sí. ¡Ay, cómo se hace un mojito! El epitafio de una suegra. Aquí descansa doña Carmen. En casa descansamos todos. ¡Qué malo! Un gitano que lleva una churrería. Un gitano que lleva una churrería y dice... Pallo, ¿cuántos están los churros? Dice, pues cuanto más compres, más baratos te salen. Dice, pues echa ahí churros hasta que salgan gratis. Del libro al sur de Europa, que les recomiendo, pueden comprarlo en la editorial Grupo Cero, www.editorialgrupocero.com O leerlo gratuitamente en la página miguelmenaza.com Que saben que muchos de los libros de Menaza están ahí a su disposición gratuitamente Gentileza del Poeta. Les voy a leer. Llegó la poesía y me dijo... Un sí, o bien un no, me hicieron abrir caminos, abandonar caminos. Hasta que topé una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor sólo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia... Para vivir, un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies. El alma al alcance de una breve caricia. El sol sobre la tierra, a la hora del sol, el cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas sus esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad. Le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan y ama. Hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía con severidad, Un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y sin embargo escribe. Sabe que cada amor le mata y sin embargo se enamora. Un hombre, le dije, ambiciona volar. Y aunque no pueda, no le importa. Ambiciona volar. Ama la ilusión de volar. Sentir en ese instante que algún día Un hombre poesía es capaz de matar. Es capaz de comerse el corazón amado. Quitarse de la boca con asco un beso de amor. Y amar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa. Un aire. Un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre cayendo se enamora. Y hace como si tuviera sangre en las venas. Y salta y corre y se acaricia con frenesí. Y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcean. ¿Me sigues poesía? Del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos. Capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro de volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo. Tocar la inmensidad. El cielo con sus versos. Agujerear el vientre de la montaña. La piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra. A la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas. Y se enamora poesía. Y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona. ¡Bravo! ¡Vamos! 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 Un alma de un medio de los cuatro. Un asa del libro al sur de Europa. Bueno. Y... Hablar del departamento de clínica psicoanalítica Grupo Cero. Tan importante en estos momentos. Psicoanálisis para todos. Si quiere cuidar su salud mental. Puede llamar al teléfono. Noventa y uno. Siete cinco ocho. Diecinueve cuarenta. Con el código treinta y cuatro. O cero cero treinta y cuatro. Se llama fuera de España. Cero cero veinte y cuatro. Noventa y uno. Siete cinco ocho. Diecinueve cuarenta. O al email. Actividades arroba. Grupo cero punto info. Un hombre llega a una biblioteca. Y pide sacar un libro sobre suicidios. La bibliotecaria le dice. Sí, hombre, claro. ¿Y quién lo devuelve? Departamento de clínica psicoanalítica Grupo Cero. ¿Cómo se llama el compuesto químico para evitar el embarazo? Ni trato de meterlo. Departamento de clínica psicoanalítica Grupo Cero. Le enseñamos otro método. Y hay que decir que estamos en Semana Santa. O sea, que esta semana hay programación especial en Grupo Cero Televisión. Ajá. Sorpresas, sorpresas. Pero nada de rezar, ¿no? Hombre. En principio, no. Poesía. De recitar. Vamos a ver. ¿Es que el domingo? Esta semana hay programación especial en la televisión Grupo Cero. Tan, 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 tan. Sorpresas. Uno, dos y tres. En el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo, el sexo, humana cosa que cada tanto aflora. Y grita enloquecido de ciega libertad. Y sabaranza y toca. Y en todo lo que toca. De hilo y fuego danza en ese compás. Que viene, te desborda, te ata, te hace volar. Que ningún amor podrá, con esa piel desatada. A la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Controlar el sexo, el sexo divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. 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 Controlar.